La fisonomía que marca paz en el abierto de la solidaridad ha cambiado en relación al mexicano y no lo que no. Los mexicanos y cualquier tipo de personas no cambian esta fisonomía original. Y le voy a dar una prueba de que esto sea. Antes de que apareciera el abierto de la solidaridad en el 1950, Samuel Ramos escribió el perfil de la solidaridad 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 de la solidaridad. Gracias. 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 Gracias.